¿Os dais cuenta si la abuela y Manuela son clones? Ey, sin insultar, ¿eh? Que yo no he metido contigo. Yo tengo mejor piel. Pero, ¿qué decís? No se parecen en nada. Son como cipi-zape, pero con 60 años de diferencia. Aunque no estoy de acuerdo contigo, ya que nos ponemos a comparar, preferiría que nos llamarais las gemelas Olsen. Por favor, estáis todos locos. No, loco tú, que estás saliendo con una chica que es igual que tu abuela. Pero, ¿qué dices, papá? Por favor, que repelús. Oye, para repelús la cara de tu novia, ¿eh? Pero si es igual que la suya. Pero, ¿qué dices, mamá? Mi novia es mucho más guapa que la abuela. Oye, que estoy delante. Sí, por un momento ha estado delante dos veces. Madre mía, pero sí, cuando la he visto por primera vez me ha parecido que retrocedía a mi infancia. Y aún encima tiene los mismos gustos. A ver si vas a tener complejo de Edipo, Mantecón. ¿Complejo de qué? Complejo de Edipo. O sea, que te gusta tu madre, pero con tu abuela. Que entonces sería complejo de abuela de Edipo. Eso existirá. Porque si no existe y es la primera vez, se podría llamar complejo de Mantecón. Qué complejo es todo. Oye, ¿quiereis parar ya, por favor? ¡Sois unos terroristas del amor! Además, mi novia es mucho más joven y no va en silla de ruedas. Y ahí termina el juego, encuentra las diferencias. No, que puede seguir, ¿eh? Porque el pelo es diferente, la ropa es diferente también. ¿Se puede saber qué haces, José Mari? ¿Jugar al juego las diferencias? Calla, por favor. A ver, Javier, por favor, cariño. Nadie te está juzgando. Yo sí. Que te calles ya, José Mari. Lo que pasa es que la abuela y Manuela se parecen muchísimo y se nos hace raro que no te des cuenta. ¿De verdad no piensas que se parecen un poco? Mira a tu abuela. Oye, por favor, graduaros un poco en la vista a todos, ¿eh? No, no se parecen. Ay, pero ni un poquito, chiquitito, chiquitito. Lo que os pasa es que no queréis que me eche novia. Por eso le habéis hecho coliflor para la cena. Ni una oportunidad le habéis dado. Pero ¿sabéis qué os digo? Que me da igual, porque yo la quiero. Bueno, se acabó. Espera, tengo una idea. José Mari, alcánzame ese álbum de ahí, por favor. Voy. A ver. Sí, aquí, este. José Mari, coge esto, coge este álbum. Javier, mira esa foto, esa foto de ahí. ¿Para qué quieres que mire esta foto? Pero, pero, ¿qué hace Manuela con este señor? ¡Esto es un montaje! ¿Pero qué montaje? ¿Cuándo vamos a hacer un montaje mientras hablamos? A ver, ese señor es tu abuelo. Y esa de ahí no es Manuela. Pero ¿cómo va a ser este señor mi abuelo si es mucho más joven y aquí tiene la misma edad de... ¡Es verdad! ¡Mi novia es mi abuela! ¡Aaah! ¡Vuelta la mula al trigo! Oye, de verdad, os cegáis y no estáis razonando, ¿eh? ¿Y ahora quién llama? Pero, no puede ser. ¡No puede ser! ¡No! Es Manuela. Perdonad, que me he dejado el bolso. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!